¡Hola ositos, ositas! ¿Qué tal? Bien, espero a que sí, con muchas ganas de vernos. Bueno, hoy traigo un cuento súper chulo. ¿Sabéis cómo se llama? ¡El monstruo rosa! ¿Queréis que lo leamos? ¿Sí? A ver, pero ¿qué hacíamos antes de leer los cuentos? Los ojos muy abiertos, la boca su rodo, las orejas despegadas y las manos quietas. Vale, os vamos a llamar al cuento. Cuento... A ver, a ver, empezamos. ¡El monstruo rosa! Antes de nacer ya era diferente de los demás. Mirad, todos estaban dentro de un huevo blanco. Y este huevo es rosa. Era rosa y los demás eran blancos. Blanco, 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 rosa. Blanco, blanco. Además, todos llevaban gafas y él solo tenía un ojo. Un monstruo rosa era grande y los demás eran pequeños. Siempre sonreía con cualquier tontería, pero a los demás su pico se lo impedía. No podían sonreír, pero monstruo rosa siempre tenía una sonrisa. Vivía en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. Y los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Mirad, mirad, todo era blanco. Cuando jugaban al escondite siempre encontraban a monstruo rosa. Porque como él era rosa. Y al subirse a los árboles, monstruo rosa se caía. Como era tan grande. Plop. Pero él siempre se reía. Ja, 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 ja. Al llegar la noche se iban todos a casa a dormir. Mirad, todos están dentro de su casa y monstruo rosa está afuera. Monstruo rosa en su casa no cabía porque era muy grande. Así que dormía abrazada a ella y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar. Y monstruo rosa un viaje emprendió. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás que eran blancos. Cogió su maleta rosa y se puso a caminar. Monstruo rosa cruzó montañas en bicicleta. Atravesó el mar en un barco de papel y al llegar al otro lado se lo puso de sombrero. Recorrió un desierto en el que dormía durante el día y se cantaba por la noche. Y pasaron los días, muchos días y muchas noches y muchos días y muchas noches. Y llegó a un lugar donde sí salía el sol. ¡Mirad! El sol es amarillo y a veces llovía y la lluvia era azul. Y también otras veces... ¡Se veía el arcoíris! ¡Mirad cuántos colores! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. En ese lugar conoció nuevas gentes que eran muy diferentes. Bicho pelota en lugar de andar rodaba sin parar. Pájaro amarillo podía volar y cantar la 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 la. Rana de tres ojos cuando saltaba a todas partes miraba. Monstruo azul con sus largos brazos daba los mejores abrazos. Reían y jugaban todo el día. ¡Pero mirad dónde vivían! ¡Cuánto color hay! Hay patitos en la charca, blancos, negros, flores de colores, una zanahoria naranja, una seta roja y blanca. Aquí está rana de tres ojos y el pajarito amarillo y el monstruo azul, abrazando, como no, al monstruo rosa. Y por la noche en sus casas dormían. Y mirad, mirad, mirad la casa del monstruo rosa. Era grande y rosa. Y la de la rana de tres ojos era verde y tenía tres ventanas. Y mirad qué alta era la casa del monstruo azul. Y la del pajarito amarillo era amarilla. Y monstruo rosa en este lugar se quedó a vivir y nunca paró de sonreír. Y colorín colorado este cuento tan chulo ya se ha acabado. Y espero que os haya gustado. Bueno, preciosos, preciosas, un besazo muy grande. Cuidaros mucho. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!